Hoy en Dame 5, Gustavo Roweck, baterista pionero del heavy nacional que formó parte de B8 y Rata Blanca. ¿Querés conocer más sobre él? Acompáñame los próximos 5 minutos. Dame 5 Hola Julián, ¿cómo estás querido? ¿Todo bien? Acá Gustavo Roweck. Bueno, vamos a dejar algunas cositas para Dame 5, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué bandas fueron fundamentales en tu formación musical y particularmente como baterista? Mirá, mis influencias musicales son muy grandes porque siempre escuché mucha, mucha música de todo tipo. Obviamente, te nombro las más importantes. Los Beatles. El heavy metal, obviamente, Judas, Asep. Me gusta mucho Foo Fighters, me gusta mucho Slash, me gusta mucho el rock progresivo, me gustó mucho Yes. Black Sabbath, obviamente, banda de cabecera. Tengo realmente gustos muy diversos. Contame un poco sobre tu trabajo hoy en día. Sé que estás produciendo varias bandas y también tocando en un montón. Yo tengo un estudio, en el trabajo con Sergio, con Verdicex, todo el tiempo produciendo materiales de bandas que vienen a buscarlo, que vienen a buscar la producción. Hace muy poco terminamos una banda que se llama Aslam, que es una banda de Córdoba, donde cantó Christian Bertoncelli también como invitado en ese disco, que está muy bueno, muy recomendable. Y acabo de terminar también un material de una banda que se llama Soberanos, también muy buena banda. También estuve trabajando en una banda que se llama Cabrones. Muy buenas bandas, realmente muy buena, mucha calidad. Y con esto, realmente, me lleva muchísimo de mi tiempo, digamos, ¿no? Porque cuando no estoy con esto, estoy con Rowe, que es la banda en la que estoy actualmente, con Warpix, que es la banda tributo a Sabbath que tengo, con Entre el Cielo del Infierno, que es el proyecto que tenemos con Sergio, con Mario Yari, con el Chino Retamoso. Que somos los miembros originales de ese disco de Rota Blanca, que lo estamos presentando con muchísimo éxito. Mis tiempos realmente son muy acotados como para poder estar escuchando. Me imagino, Gustavo, que con tocar y producir no tenés mucho tiempo libre, pero contanos si sos de mirar series y si es así, ¿cuáles te han gustado? No soy de mirar mucho la tele. Francamente, la tele es algo que a mí no me atrapa. Sí vi series que me gustaron mucho. Breaking Bad es una serie que me gustó mucho. The Office, Steve Carell es alguien que me hace reír mucho. Vi el Juego del Calamar, también me gustó mucho. No mucho más que eso. Hablemos un poco de libros. ¿Tenés alguno imprescindible para contarnos? Me gusta mucho leer, muchísimo, muchísimo. Pero hace mucho que no leo un libro en particular. Lo último que leí fue La caída de Perón. Un libro que me gustó mucho porque narraba un poco las alternativas que precedieron al golpe del 55, de la Revolución Libertadora y toda esa mierda. La posición geopolítica. Realmente es un libro que me gustó. A la hora de leer, de cualquier manera, me gusta mucho el libro de suspenso. Me gusta mucho Isaac Asimov. Me gustaba mucho Agatha Christie. Ya vamos con la última para Gustavo, pero antes te recuerdo que por Dame 5 pasaron bochas de grandes artistas como Leo García, Morris, Richard Coleman, Juanchi Baleirón y Piti Fernández, entre otros. Hay para todos los gustos. Buscá los episodios en el canal de Interés General. Ponés seguir, apretá la campanita y no te pierdas de un nuevo episodio todas las semanas. Ahora sí, Gustavo. Por último, me gustaría que nos dejes algún consejo o sugerencia a todos los que tratamos de hacer música. Mirá, a todo el que se quiera acercar a la música o a la batería, le diría que lo hagan por amor a la música y al instrumento. Que realmente no esperen una gran recompensa económica y que si viene, mejor. Pero que realmente esto lo hagan por amor a la música y al instrumento porque es algo que no es para todos. Sobre todo en la Argentina, donde a veces las cosas son bastante ingratas. Muchas gracias, Gustavo, por haber pasado por acá. Lo mejor en tus proyectos. Bueno, espero que les haya gustado mis comentarios. Les mando un abrazo a todos y seguro que nos estamos viendo en los shows. Hasta siempre. Soy Julián Tavashnik y me despido hasta el próximo episodio de... Dame 5. Dame 5. ¿Te gustaron esos 5 minutos? Seguinos en Spotify, activá la campanita y escuchá contenido nuevo todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!